En 2016 Televisa despidió a una de sus periodistas y presentadoras más populares. Dicho talento tenía más de 30 años conduciendo un famoso noticiero. La periodista declaró que el despido le dolió demasiado, sin embargo, apuntó que no había nada que pudiera hacer para evitar su salida de Televisa. Fue una sorpresa desagradable, que por supuesto, que me dolió. Como dije antes, 45 años en el aire, pues dejas ahí tu vida, tu corazón, todo punto luego de dos años, parece que Televisa se arrepintió y se especula que está en planes de hacer que la conductora regrese. Se trata de Lolita Ayala quien, según informó Tupnotas, se reunió con Emilio Azcárraga en Televisa San Ángel. Tupnotas apuntó que un programa de radio, del cual no dio nombre, informó que la periodista visitó los pasillos de Televisa. A lo mejor vamos a volver a ver esa rosa tan bonita. Ayer, Lolita Ayala tuvo una cita con el señor Emilio Azcárraga, ahí en Televisa San Ángel, no sabemos para qué, pero va a regresar a algo, a lo mejor le van a pedir que regrese después de que su noticiero saliera en 2016. Tras su salida de Televisa, Lolita Ayala señaló que ya no regresaría a la empresa, no, en otra empresa, trabajaría. Yo ya dejé Televisa, eso ya quedó atrás, un ciclo se cerró. No obstante, es probable que con el paso del tiempo haya olvidado el mal momento que le hizo pasar.